Ay, no niego que necesito el dinero, pero la verdad me da pena que la señora Vanessa quiera pagarnos. Ella no va a ganar nada. Carolina y yo pensamos lo mismo. A mí nada más me preocupa Betty porque mi hija no tiene por qué sufrir las consecuencias de mis problemas. Pues en mi casa como quiera somos cuatro para echarnos la mano. Y si todo falla, pues yo puedo seguir buscando alguna chamba de oficina, ¿no? Sí. Le voy a decir a la señora Vanessa que nada más te pague a ti. ¿Qué? Sí. Hombre, estás mal, ¿cómo crees? Yo me sentí muy mal, no solo con ti, también con Paulina, claro que no. Para ponerse departamento se echó encima muchísimas deudas. Oye, si le aceptaran con la tía millonaria, ya ves que la sigue buscando. Bueno, ni se te ocurra decirle. Pues es que aquí le dan pan que llore. Mira, podría reconciliarse con ella y cuando pase el problema, pues ya le devuelve la lana y ya. Matilde, no es tan fácil. Ella dejó de vivir con su tía por dignidad. Si yo le he insistido en que me abusque es porque uno siempre necesita el cariño de la familia, pero no sabes. Pues sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Paulina. Ay, pero que madrugadoras. Ya ves. Trabajadoras. ¿Qué onda, Mati? ¿Cómo va todo? Pues más o menos. ¿Tú? ¿Llegaste bien anoche? ¿No te dio mucha lata mi hermanito? No, para nada. Al contrario. ¿Qué onda?